Vamos a comenzar. 99. Sí, yo ya no tenía ni experiencia. Ok. Yo estoy aquí. ¿Tú estás aquí? ¿Ya están ahí? ¿Tú estás aquí? Ok. Vamos a ver el pasado de los verbos sein und haben. Primero, analicemos el título. Ya sabemos qué beruf significa. Trabajo. Trabajo, ya. Ok. Un erfahrung es experiencia. Also, ¿qué significa berufs-erfahrung? ¿Experiencia laboral? Ya, genau. Job experience. Experiencia laboral. Recuerden que agregamos una S para hacer palabras compuestas. Berufs-erfahrung. Ok. Hatte, lo vamos a ver enseguida, es el pasado de haben. Que ya les había mostrado una tablita y está ya al final de su libro la tabla de nuevo. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen? No, ya tenía una experiencia laboral. Ya. Ok. No, no tenías literalmente, pero sería como no tengo. Aún no tengo. No, no tenía, no, si lo estoy bien traducido, sí, perdón. No tenía ninguna, creo que lo dijeron, Kaine, no tenía ninguna experiencia laboral. Aún no tenía ninguna experiencia laboral. Recuerden que no, es como el estilo del inglés, el aún. Aún no tenía ninguna experiencia laboral. Y aquí es donde van a empezar a salir frases que les mencioné en la clase pasada. Pasada, donde el ya, ese ya que metemos en medio, después del verbo, o puede salir al final, se equivale a un, tengo un libro de gramática en inglés, por eso se los pongo así, as you know. Esa es la traducción de ese ya que ponemos en nuestras frases en alemán. As you know, o sea, como ya sabes. Significa que la persona me conoce y de antemano ya sabe algo, mi respuesta. Cuando ya digo, ¿y yo ya no tenía ninguna experiencia laboral? Es como, tú ya sabes que no tenía ninguna experiencia laboral. ¿Ya? ¿Genial? Ok, super. Van a empezar a ver ya si en las frases significan eso, as you know, como ya sabes. Ok, ¿einen momento? Ok, ¿ya? Si estamos hablando como en presente, ¿por qué estamos poniendo el verbo have en pasado? Por eso lo tradujimos como tenía, no tenía, no tenía ninguna experiencia laboral. Acuérdate que entrevistan a la chica, a Sofía, la mamá, y les habla de su trabajo, de cómo comenzó trabajando para una empresa, y después ya se comienza a trabajar por su cuenta. Sí, no tenía ninguna experiencia laboral. Está en pasado. ¿Ya? Ah, ya. Sí, no había entendido, gracias. Bítese. Ok, lo menciona en algún momento de, bueno, creo que lo menciona aquí, vamos a ver esto. Vamos a escuchar. Pürensí und órnensí zu. Está muy fácil, hay que ver dónde mencionan war, hatte, hates und war. Ah, hatte und hates, son formas de haben, im Präteritum, und war, es una de las formas de sein, im Aufpräteritum. Aquí las tienen aquí abajo, por si no se acuerdan. Sein und haben. Ok, hörensí und ergänzen Sie. Bitte. Sí. Ok, und nach dem Examen, hattest du dann gleich deine eigene Praxis? Nein, nein, ich hatte ja noch fast keine Berufserfahrung. Also habe ich erst mal als Physiotherapeutin in einer Praxis gearbeitet. Wie lange warst du denn da? Gespräch 2 Wie war dein Chef? Er war sehr, sehr professionell. Aha, da hast du sicher viel gelernt, oder? Genau. Ok. Haben Sie die Antwort? Ja? Haben Sie die Antwort? Ja. Ok. Eins, Manuel. Manuel. Ok, con razón, ya tiene como un mes que no te escucho hablar. Eins. Perla? Perla? Ok. Le atino, eh? Aranza? Ja. Hattest du dann gleich deine eigene Praxis? Eigene Praxis? Eigene Praxis? Nein, nein. Ich hatte ja noch fast keine Berufserfahrung. 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 Ich weiß. Wie war dein Chef? Dein. Dein Chef. Er war sehr, sehr professionell. 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 Dankeschön. Ok. Was bedeutet? Primero les doy dos palabritas que esenciales. Gleich, les recuerdo que significa casi. Lo usábamos en, lo usábamos en la hora, por ejemplo. Eais, gleich, pol, uva. Son casi las doce, cuando faltaban unos minutitos. No sé si recuerden. Ok. Lo pueden traducir como, aquí lo pueden traducir como pronto. Esto es un en inglés. Pronto. Gleich, soon. Und. Sí, porque aquí ya les doy otra. Porque este es el casi. Aquí tenemos a casi literalmente. Este es almost. Ok. ¿Qué dice entonces? ¿Hattest du dann gleich deine eigene praxis? Tenías tú entonces igual tu consultorio? Acuérdense, eigene. Propio. Propio. Tu propio consultorio. Sí. Tuviste aquí. Tuviste entonces. Tan, ¿ha? Tuviste entonces pronto, literalmente. Tuviste enseguida. Tuviste luego, luego, tu propio consultorio. Y ya es donde le responde. No. Ich hatte ja noch fast keine Berufserfahrung. Das ist. ¿Cómo se traduce? Casi lo que acabamos de decir. Nada más le agregamos el fast. Por poco, ¿no? ¿Toda la frase? Ah, no, no. Yo tuve, como tú ya sabes, por un poco, aún. No, acuérdate que, igual que en inglés, el pasado sería tanto copretérito como pasado simple. En la pregunta fue pasado. Tuviste. Tuviste. Pero aquí en la respuesta sería, tenía, como lo tradujimos al principio, que es copretérito, pero para ellos no hay diferencia. Ah, ok. Perfecto. Exacto. Sí, ya lo dijo, pues lo escribió Nico, muy bien. Yo, yo no tenía casi nada de experiencia. Nada más agregamos ahora el casi fast. Yo no tenía, como ya sabes, casi nada de experiencia. ¿Ya? ¿Vean? Ok, super. Un, zwei. ¿Vie war dein chef? Dein chef. Lo pronuncian como SH, esta palabra que es, la tomaron de otro idioma. Chef, con SH. Aquí no es chef, con J. ¿Vie war dein chef? Tampoco digan chef, como decimos en español o inglés. ¿Vas bedeutet? ¿Cómo era tu jefe? Ja, genau. Er war sehr, sehr profesional. Er era muy, muy profesional. Ja, genau. Dankeschön. ¿Haben Sie Fragen? ¿Haben? ¿Nein? No, no, no. Ok, dankeschön. Ubon, sie, zwei. Anas blog. Früher und heute. Früher, antes, heute, hoy. Antes y ahora. Lo pueden traducir ahí, así. Antes y hoy. Früher und heute. Anas, Anas job. Anas job. Früher und heute. Lesen Sie und ergänzen Sie die Tabelle. Vamos a leer esto. Y mientras leamos, o después de un minutito, hay que llenar la tablita con estos datos. Früher, antes, heute, hoy. Las preguntas son. Viel Arbeit. Mucho trabajo. Viel Arbeit. Chef, chefin. Aquí quieren que pongamos los adjetivos que describan a su jefe o jefa. Chef, chefin. Deutsch. Cómo era su alemán. Cómo estaba su alemán. Und gute Kellnerin. Y si era buena mesera. Gute Kellnerin. Kellnerin es mesera y por ende, Kellner sería mesero. Kellner. Rania. Genau. Ja. Okay. Oder. Rania, kannst du bitte lesen? Meine Jobs. Meine Jobs. Vor einem Jahr habe ich in einem Café gearbeitet. Ich hatte richtig viel Arbeit und oft Stress. Mein Chef war gar nicht nett. Mein Deutsch war schlecht. Ich habe die Kunden manchmal nicht verstanden. 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 Ich glaube, ich war keine gute Kellnerin. Heute, heute arbeite ich in einem Restaurant. Ich habe nicht so viel Arbeit. Und meine Chefin ist toll. Mein Deutsch ist jetzt sehr gut. Heute bin ich in einer Super Kellnerin. Danke schön. Super. Muy bien, Rania. Nada más se te pasaron dos Vs. Recuerda que la V es una F. Por eso aquí es al principio FOA. FOA. FOA in einem Jahr. Y acá, mucho trabajo. Phil. Phil Arbeit. Phil Arbeit. Phil Arbeit. Ja, 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 ja. Si me preguntaste. El Verbo entender. Verstanden. Verstanden. Okay, danke schön. Bitte. Gut. Okay. Ahora, ayúdenme a traducir, chicos. Meine Jobs. Vor einem Jahr habe ich in einem Café gearbeitet. Hace un año, yo trabajaba en un Café. Ja, super. Ich hatte richtig viel Arbeit und oft Stress. Y tenía mucho trabajo y frecuentemente Stress o a menudo. Muy bien. Oft es a menudo, frecuentemente. Así es, muy bien. Tenía, tenía, tenía verdaderamente. Exacto, muy bien. Ya lo dijiste. Richtig. Tenía realmente o verdaderamente mucho trabajo. Y a menudo Stress. Nico, se pronuncia da, la W es una V, da y gar tal cual, gar. Da, gar. Okay. Mein Chef, gar, gar nicht net. Mein Chef war, gar nicht net. Mein Chef war, gar nicht net. No era para nada amable. No era nada amable. Mein Deutsch war schlecht. Ich habe die Kunden, manchmal, nicht verstanden. De estas no conocen manchmal. Me imagino que es a veces. Manchmal. A veces. Manchmal. A veces no entendía los clientes. Ja. Ja. Kunden es clientes. Ah, perdón. Esa igual no la conocían. Kunden, clientes. A veces no entendía los clientes. Ich habe die Kunden manchmal nicht verstanden. Ich glaube, ich war keine gute Kellnerin. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass es keine gute Kellnerin. Literalmente. No era una buena mesera. Aber heute arbeite ich in einem Restaurant. Rund. Hoy trabajo en un restaurant. Ahora trabajo en un restaurant. Exacto. Ojo, aquí van a pronunciar como en francés. Las palabras francesas, los alemanes las pronuncian tal cual. Como naranja. Orange. Con la R más. Ya saben, la R francesa. Gutural. En la garganta. Orange. Es el caso de restaurante. Restaurant. La van a pronunciar en francés. Heute arbeite ich in einem Restaurant. Restaurant. Con la R en la garganta. Ya. Ich habe nicht so viel Arbeit. Yo no tengo mucho trabajo. No tengo mucho trabajo. Muy bien. El so, como en inglés, funciona para incrementar lo siguiente. No tengo tan, tanto. No tengo mucho trabajo. Und meine Chefin ist toll. Y mi jefe es genial. Mi jefa. Chefin. Mi jefa es genial o es estupenda. Literalmente toll es estupenda. Mein Deutsch ist jetzt sehr gut. Mi alemán ahora es muy bueno. Und heute bin ich eine super Kellnerin. Ahora yo soy una super mesera. Ja, genau. Dankeschön. Super. Muy bien. Estaba fácil, ¿no? De esto se vería traer el nivel del libro siempre. Am Worte fair, bien, fair gleichen. y mucho trabajo, frío, mucho trabajo, hoy? No, 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 y frío, chef o chéfin? No, 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 no. No, 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 no. Okay, o gar nicht, gar nicht nett. Dein Chef war gar nicht nett. Ja, Ja. Dein Chef war gar nicht nett, und heute? Deine Chefin ist toll Deutsch Schlecht Wie war dein Deutsch? Schlecht Schlecht Und heute? Sehr gut Sehr gut Und war sie eine gute Kellnerin früher? Nicht so gut Nein Fue eine gute Messer Nein Früher nein Heute ja Okay Keine Fragen? Lera El posesivo de ella ¿Cómo es? Para decir su jefe ¿Era malo o bueno? Deine y Deine 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 Para masculino Deine Para femenino Ah ok Hablando buscando Creo que por aquí salió Pero bueno Si no aquí te lo escribo Deine y Deine Para masculino Deine O neutro Y femenino Deine O plural Ya Ok Super Y bueno No lejos Ah Kannst du Bitte lesen Diana Stein Presence Unpreteritum Stein Ich bin Ich war Du bist Du warst Er Es Sie Ist War Dankeschön Elisabeth Kannst du bitte lesen Habend Ja Ich habe Ich hat Du hast Hate Suena hasta La última Ich hatte Ich habe Ich hatte Du hast Du hattest Er Er Sie hat Er Hate Wir haben Wir hatten Ihr habt Ihr hattet Sie haben Sie hatten Ja Ah Genau Super Ok Next Seite Prácticas Y Bolsa De Trabajo Job Bolsa De Trabajo Job Gesü Buske De Empleo Job Gesü Die Was Was Bedeutet Was Machen Die Person A Qué Se Dedica La Person Que Hacen Ellos Und Und Wie lange Suchen Die Personen Ein Job Por Por Cuánto Tiempo Tiempo Empezado En Trabajo Por Cuánto Tiempo Qué Estuvo En El Trabajo Nein Suchen Suchen Es El Verbo Buscar Por Cuánto Tiempo Busco Trabajo Por Cuánto Tiempo Buscan Las Personas Un Trabajo Ein Job O sea En La Lectura Van Especificar Por Cuánto Tiempo Buscan Sus Prácticas Porque Creo Que Eso Es Lo Que Buscan En General Ok En La Primera Ya Está Resuelta Ahorita Lo Vamos A A Ver Ya En La Segunda Y Tercera Lo Ok Verbo Lesen Ich Ok Nico Erste El Primero Si Si me Puedes Escuchar Bien O Está Algo Otra Si Se Escucha Bien Ya Ich Kann Dir Hören Ok 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 Ich Heise Mika Salonen Und Ich bin 25 Jahre alt Ich komme aus Turku Und arbeite seit drei Jahren als Koch in einem Restaurant Mit 20 war ich mal für neun Monate in Österreich in Wrens Dort habe ich ziemlich Deutsch gelernt Jetzt möchte ich aber noch mehr Deutsch lernen und suche für einen job in der Gastronomie in Österreich und in Schweiz oder in Deutschland Ja genau super but in frances es O por eso es Reste 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 ahora tú mismo que te ofreciste tradúcela o te ayudamos cuando te trabes le hay yo me llamo Mika Salonen y tengo 25 años de edad yo vengo de Turku no es país creo que es una ciudad turquía alguien puede buscar si turco es turquía continúa Nico creo que ya se le fue internet ya ya me puedo escuchar si ya ok dice yo me llamo Mika Salonen tengo 25 años de edad yo vengo de Turquía y he trabajado por tres años como un cocinero en un restaurante con 20 bueno a la edad de 20 cuando yo tenía 20 años y supongo que dice y cerca de nueve nueve meses en Austria y en Bregenz no sé qué significa es una ciudad es una vez cuando estuve estuve en estuve una vez estuve por nueve meses en 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 Bregenz cuando tenía 20 años ok ok y después dort tampoco sé qué significa allá ahí ok ok y allá fue donde aprendí alemán bastante alemán simlich aprendí un buen alemán ok ok ahora me ahora me gustaría pero aquí el haba no se traduce literal es haba espero pero aquí aquí lo podrían traducir como pues no espero aunque yo entiendo algo así como me gustaría aprender alemán pero he estado trabajando por un año gastronomía en Austria no 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 traduces como pero porque no queda nada más ahora me gustaría aprender más alemán aún más alemán me gustaría mejorar mi alemán y busco o el haba podría ser puesto y por ello busco por un año un trabajo ya continúale ok de en gastronomía en Austria en Suiza o también en Alemania ok si haba ahí no significa pero haba puede ser puesto que no literal ok es una ciudad entonces en Finlandia es una ciudad de Finlandia es una ciudad super alguien se le pasó alguna palabra aquí yo no entendí mucho lo que está subrayado en amarillo o sea está buscando un trabajo o algo si ahora eso ese es el ejemplo de lo que tienen que hacer en azul subrayar bueno ustedes nada más subrayen no importa que sean colores lo lo que a lo que se dedican ya pone aquí él trabaja desde hace tres años como cocinero y que en amarillo subrayarán por cuánto tiempo buscan un trabajo porque lo que buscan son como como prácticas profesionales y dice aquí que él como es de Finlandia suponga suponemos por su ciudad solamente va a ir a Alemania a trabajar un tiempo para mejorar lo que quiere es mejorar su alemán entonces dice él busca por un año busca un trabajo por un año nada más quiere ir un año para mejorar su alemán esos son los dos datos que tienen que identificar en la siguiente lectura a qué se dedican y por cuánto tiempo buscan trabajar en Alemania ya o bueno en cualquier en cualquier de los tres países hermano parlante bueno ok oh danke next wea wollen lesen ok elisabeth Mein Deutsch ist leider noch nicht sehr gut. Ich suche einen Job für die Semesterferien. Semesterferien, vor einem Monat im Sommer vielleicht bekommen ihr ja einen Job mit vielen Kollegen. Dann kann ihr arbeiten und Deutsch lernen. Danke schön. Ja, die erste Partie nicht, Fernanda. Ich glaube, die erste Partie nicht. Die erste Partie nicht gehört, Fernanda. Aber dann habe ich es gut gehört. Okay. Okay, auf Spanisch, Elisabeth. Okay. Okay, ich bin Rada Arora. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin aus der Indien. Ich bin drei Monate in Deutschland. Ich bin seit drei Jahren. Ich bin seit drei Monaten in Deutschland. Ich bin in Deutschland. Ich bin in Deutschland. Ich bin in Deutschland in der Universität von Wolfsburg. Ich bin seit 13 Jahren. Ich bin seit 19 Jahren. Ich bin in Deutschland nicht sehr gut. aún no es muy bueno ok estoy buscando un trabajo por el semestre ya, por el periodo vacacional del semestre o sea, el periodo que tienes libre al final del semestre ya, el intersemestral, exacto ok por un mes en verano por un mes ya no sé qué es feel liked tal vez feel liked ok tal vez become ay, no entiendo, es como consiga muy bien, become es el verbo obtener o conseguir ok consiga un trabajo como del colegio o algo así no no lo pueden lo identifican chicos mit feeling colegian colegian no sé qué es colegian feeling está en plural con muchos colegas con muchos colegas con muchos colegas sí, exacto con muchos colegas ok con muchos colegas dan dan que puedan trabajar y aprender alemán a ver de nuevo es último que puedan trabajar pero dice dan que yo pueda trabajar y aprender alemán exacto como va a tener muchos colegas o sea lo que busca es también mejorar su alemán dice tal vez consiga un trabajo por un año con muchos colegas y entonces quizás pueda entonces podré yo trabajar y aprender alemán ya ok no 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 les pedí conversación ah bueno sí ya te entendí exacto es una presentación podrías hacer algo así muy bien podrían hacer un tipo párrafo hablando de ustedes exacto sí, sí, sí Nico buena idea super ok un último ¿quién quiere leer su Brenda? ¿me? ¿Pablo? ¿ya? ok ¿hálo? mi nombre es Brenda Halligan yo soy americana y estudié event management en Boston porque yo mi estudio wieder an im letzten jahr hatte ich für sechs wochen einen job bei einem catering service in berlin wunderbar danke schon dann auch gar für spanisch jetzt ok dice hola mi nombre es brenda halligan yo soy americana y estudio event management eventos administración de eventos en boston val no sé qué val y voy a ir por tronco pronto pronto entonces pronto iré por tres meses a europa y haré un mes una práctica en esa es la empresa no con ser agentur ya en una en una agencia de conciertos ok es lang la duración realmente pero de duración exacto pero no no la traduciríamos nosotros por un mes o un mes de duración ok por lo tanto danach muy bien busco una práctica de dos meses en austria o en suiza en el otoño en el otoño voy a ser hoy estudio estudios estudios a voy a empezar mis estudios ya muy bien tienen el an al final vida es otra vez a otra vez en el otoño retomo mis estudios ok el último año muy bien letzen es último el último año hice por hice seis semanas o trabajé seis semanas con un catering service in berlin ya 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 no muy bien trabajé para un catering service en berlin catering service es como en inglés las personas que se dedican a organizar bodas cumpleaños los que se encargan de la comida arreglar el salón y ya la organización del evento de las fiestas ya ya ok ¿alguna palabra que se les haya ido chicos? ¿cómo me dijo que era la pronunciación de restaurant? ¿para un restaurant? ¿Resto? ¿Restauraurant? ¿Restaurant? ¿Restaurant? Ah, danke, danke ¿Puede? ¿Oder preguntas? ¿No? ¿Está todo claro? espero que no me apliquen la del meme que les mandé, que aquí están a llorar de la mitad que no entendieron no, si entienden del 80% ¿verdad? mínimo, 70-80% de las lecturas ok, super con eso está bien, el otro 20% es nuevo y va a salir con las lecciones ok, a ver, contéstenme las preguntas entonces, ¿qué hacen las personas? ¿qué hacen las lecciones? ¿qué hacen las lecciones? ¿estudié informática en la universidad de... no sé dónde sea, Würzburg? ok, ¿aup Deutsch? ah, sí, estudié informática en la universidad de... Würzburg Würzburg, sí, sí, muy bien vamos a ver, sí, estudié informática en la universidad bueno, ¿correcto? bueno, ¿cuál кажется? ¿cuál es el trabajo deste? ¿cuál es la développement?" yo, ¿cuáles haces un trabajo? Pero más específicamente, ¿por un mes? 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 ¿Y brinda? ¿Qué es brinda? ¿Quién estudiando event management? ¿Quién estudiando event management? Si se pronuncia como en inglés, event management. ¿Und wie lange sucht Sie einen Job? Vor drei Monaten. Vor drei Monaten. ¿Ya, richtig? ¿Están de acuerdo? Zwei. Ja, por zwei Monaten. Ella va a estar tres meses, pero busca nada más prácticas dos meses. ¿Ya? Por zwei Monate. ¿In Uzcraya o en España? En España. ¿Qué es? Gut. ¿Fragen? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Gracias. Ok, ya lo último de lectura. Pura lectura. B. ¿Lesen si die Anzeigen? ¿Lesen si die Anzeigen? Anzeigen. Lea usted los anuncios. Anzeigen. ¿Welge Anzeige passt zu welcher Person? Orden Sie zu. Tenemos aquí tres anuncios de trabajos. De qué anuncio match encaja, se relaciona con cada persona. Encaja con cada persona. Ordenelos. Tenemos aquí a Mika, a Radha y Brenda. Hay que anotar A, B o C. ¿Cuál de los tres? Háganlo solos, sin buscar palabras. A ver, por inferencia. Lean y con lo que entiendan, clasifiquen. Y ahorita checamos. ¿Ya? No busquen palabras para que practiquen para un examen de comprensión de escritos, nada más. Son así, de A1 son así de sencillos. Y en ese momento, les recuerdo, pues no tienes diccionario, así que infieres, infieres y con base en eso resuelves. Gracias. 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 Mika A, B o C C C C C C A Brenda A Ok, así quedaría B, C y A Ahora, a ver, de los que no han leído Voluntario para A Elijo yo Ok, A Caro Original Katerin Und Eben Thurich Franche Dastronomie Thurich Más Even Management 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 Vier Viten Con April Viz Octobre 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 Practicum Estellen Jobs Quora Is vice Monete Oda Mía Contact Oda Mía Punto Y luego Contact Oda Mía Punto Contact Ok Gracias Trata de traducirlo Es como el nombre del lugar Original Katerin Und Ides Zürich Es como Katerin Y eventos Originales De Zürich Branche Creo que Es de Branche 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 Rama Como Área Área Y ahí viene Como Branche Del inglés Área Turismo Y Administración De eventos La organización De eventos Viten Es el verbo Ofrecer Diabiten De abril a octubre Ya Practicum Estellen Estelle Acuérdense Que la puesto Puesto Práctica De puesto Trabajos Trabajos Ajá Literalmente Puestos Para prácticas Profesionales Puestos Podría ser Para Puestos Para dos Meses O un mes Para dos Mía O más O más Y ya Como el contacto Ahí lo tiene Ok Al arroba Le dicen Et O a veces At Como en inglés Pero Et Si quisieran Leer el correo Dice Et Original Und Bindestrich Para el guion Bindestrich Bindestrich Si quieren decir El guion Original Bindestrich Katering Punct Y el punto Es Punct Punct Si Ha O no sé No sé si lo digan Junto Punct No sería Como bufido De gato Ya Geno Hugo B Aquí estoy Hotel Kaiser B B En la C B No La B Hotel 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 Kaiser Ser Bien Si Cochen Der Si Sin Creati Un Lerfe Lerfe Right Vi Surgen Aini Coch Aini Cochin Un Ausubildende As Coch Cochin Un Event Manager M And Doble Eh Eso no se lee Pero significa Hombre Men Women Woman Woman What Mean This Thing Dry Monat de 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 verbum ¿cómo se dice? ¿cómo? de verbum ¿cómo se dice? de verbum ¿cómo se dice? de verbum bíten a maria.berha arroba maria.berha maria.berha ¿cómo? el arroba es ed ed keizerhof 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 . . . . . . ok ya dánke schoen viva bún zöchterlagen hay tiene otra buena para practicar viva bún zöchterlagen viva bún zöchterlagen ok arroba ¿cómo es? ed ed acá están los símbolos ed ok ok el grón lindesstrich y el punto punto ok ok ¿qué significa? doyte si si cochen gér en general si cochen gér le gusta cocinar le gusta cocinar a usted si se creativo y lehra bereit usted es creativo y aprende ¿se acuerdan que es bereit? aprende trabajando y listo para aprender acuérdense que al principio digo bereit listos preparados es usted creativo y como predispuesto a aprender con disponibilidad para aprender nosotros buscamos un cocinero o una cocinera y aprende de cocinera un event management manager es todo lo que buscan ¿no? un cocinero o cocinera aprendiz de cocinero o cocinera y un organizador de eventos ya les dije la MW así colocan para decir sexo indistinto hombre o mujer men or women mean distance mean distance es al menos at least o al menos por al menos para tres meses por al menos tres meses ya luego tenemos aquí otra palabra compuesta Viva Wung Viva Wung oder Viva Wung Das ist Solicitud Esto es Solicitud Viva Wung y Unterlagen Unterlagen es documentos ya saben la S junta las dos palabras documentos solicitados por favor al ya saben tienen que enviar a este correo su currículo sus papeles Viva Wung Unterlagen documentos solicitados ya ok de let's la última van esa y eso lo del entré lo que sigue la verdad no sé cómo se lea porque es una empresa pero léelo como y en GmbH un monat an un monat an ya genau super auf spanish esta ya saben que es el nombre de la empresa Phil GmbH Berlin sie estudieren Wirtschaft Mathematik Informatik ¿Alguien se acuerda? Wirtschaft Economía Ya genau Economía Existe Economía pero no la usan es no es usada utilizan Wirtschaft ¿Usted estudia Economía Matemáticas Informática o a English Kent Nissen Kent Nissen Conocimiento Kent Nissen Tiene muy buen conocimiento de inglés Trabaje para nosotros en nuestro team bueno en nuestro equipo y aprenda control instrumental ¿No? Control de instrumentos En el consultorio ¿Kennen? no me acuerdo de ¿Kennen? ¿Kennen? ¿Kennen es conocer? Entonces lo puedes traducir como ya aprenda y conozca de control de instrumentos en el consultorio en el consultorio o en nuestro laboratorio puede ser también praxis ¿Pas le dices bitten und mindest mindestens mindestens bitten es ofrecer verbo ofrecer y mindestens al menos mindestens ¿Puesto? Ok nosotros le ofrecemos puesto para prácticas de prácticas para al menos por al menos ajá un mes por al menos un mes ¿Ya? ¿Qué no? Ok bastante vocabulario algo de vocabulario nuevo en cosas muy pequeñitas ¿Fragen? Perdón ¿Qué dijo que era bitten? Ofrecer verbo ofrecer también estaba aquí arriba nosotros ofrecemos bitten verbo ofrecer mindest al menos mindestens al menos El and al final es del bite del verbo bite o de cuál es lo que pensé pero no no que yo recuerde porque no está arriba vía bite and creo que sí si es de creo que sí déjame buscarla ahorita porque acá no está pero quizás puede ser porque se pierde no no se puede perder porque están otras preposiciones va con el mindesten creo porque casi sale mindesten creo que sí déjame comprobarlo ahorita pero creo que va con mindesten con al menos ¿ya? ya danke bittes o da fragen sí va con va con ah no esa M no no hay ninguna otra pregunta le quería preguntar ese punto el punto también lo podemos utilizar en números como 7.8 ya hay punto creo que nada más tenemos uno aquí no es como en inglés que tenemos period point and dot para los puntos digitales tenemos tres ok danke en inglés no usen point para todo bueno no usen igual no usen no usen si no usen no usen